Los números cuánticos expresan la situación energética de un electrón dentro de un átomo y permiten conocer los lugares de máxima probabilidad de encontrar un electrón. En este vídeo vamos a explicar los números cuánticos desde cero, con una explicación muy completa. Lo vamos a trabajar en un ejemplo concreto, en el ejemplo del cobalto, pero también vamos a explicar su configuración electrónica, el diagrama de orbitales y el dibujo del átomo que nos van a ayudar a aclarar muchos conceptos para luego poder trabajar los números cuánticos. Un vídeo muy completo que terminaremos con un resumen final que te va a encantar y que te invito a que veas. Además, si te gusta me puedes dejar un like o un comentario y lo puedes compartir en las redes. Y también te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora, toma nota, que comenzamos. Números cuánticos En el año 1926, Schrödinger postuló la llamada ecuación de onda, que le permitió conocer los niveles de energía dentro de un átomo, fundando así la mecánica cuántica basada en las partículas subatómicas. Precisamente, las soluciones de esa ecuación de onda permitían conocer los estados del electrón dentro de un átomo, lo que hemos hablado antes, que eran los números cuánticos. Estas ideas quedarían plasmadas en los tres primeros números cuánticos. El número cuántico principal, que se representa con la letra N, el número cuántico secundario, que se representa con la letra L, y el número cuántico magnético, que se representa con la letra L. Un par de años más tarde, Virat, apoyándose en las teorías de la relatividad, establecería el cuarto número cuántico, el cuarto número cuántico llamado de spin, y que se representa con la letra S. Pues en este vídeo vamos a explicar absolutamente todo sobre cómo se hacen los números cuánticos de cualquier electrón en un átomo. Pero antes necesitamos trabajar unos conceptos previos que nos ayuden a llegar luego a los números cuánticos. El primero de todos es que necesitamos hacer la configuración electrónica del elemento. La configuración electrónica es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en distintos niveles y subniveles de energía. Lo vamos a entender mejor si vemos, por un lado, este dibujo en el que yo esquema, os he puesto aquí un esquema donde aparece un átomo de cobalto, y aquí los niveles, aunque se colocarían formando una nube alrededor, este sería el núcleo donde con carga positiva estarían los protones, y los neutrones sin carga eléctrica también estarían en el núcleo. Por otra parte, en la corteza y repartidos en estos niveles de energía, que como veis, yo os he puesto aquí nivel 1, nivel 2, nivel 3, estarían los electrones. Pues precisamente para ver cómo se distribuyen esos electrones en esas capas o niveles, es la configuración electrónica. Y para realizar esa configuración electrónica, nos ayudamos en el diagrama de molero, diagrama de las diagonales, que nos indica el orden de llenado de esos niveles, y para ello vamos a seguir las flechitas. Pero ante todo necesitamos unos datos de este elemento, que esos datos los podéis obtener de la tabla periódica. Necesitamos su número atómico. Yo ya tengo aquí los datos del cobalto, que su símbolo químico es una C y una O, y su número atómico es 27. El número atómico de un elemento se representa con la letra Z, luego vamos a poner que Z del cobalto va a valer 27, y eso nos va a indicar los protones o cargas positivas que tiene el cobalto en el núcleo, que van a ser 27. Y si partimos de un átomo neutro, vamos a saber que los electrones van a coincidir en número con los protones, luego también en este caso serían 27 electrones. O sea, esta cantidad de protones que coinciden con los electrones son los que vamos a colocar al realizar la configuración electrónica. Así que nos vamos a tomar nota ya del símbolo de este elemento que es el cobalto, una C y una O. Y vamos a comenzar a escribir la configuración electrónica siguiendo las flechas del diagrama de Moller. Y comenzamos. Y vemos, la primera flechita pone un S2, nivel 1, subnivel S, dos electrones. Pues ahora vamos a seguir así porque debemos completar hasta 27. Luego vamos a seguir las flechas y siempre vamos a escribir una capacidad máxima. Aquí me olvidé de decirlo. Cuando tengamos subniveles del tipo S, su capacidad máxima va a ser de dos electrones. Cuando sea del tipo P, será de seis electrones. Si es del tipo D, será de diez. Y si es del tipo F, será de catorce. Luego ahora, tenemos 2S2. Pues vamos a escribir también 2S y en los S ponemos la capacidad máxima que es dos. Pero ahora nos encontramos 2P6. Pues vamos a poner 2P y la capacidad máxima de los P que es seis. Y seguimos. Y pondríamos 3S2. Estamos aquí. Y vamos a la siguiente flechita. 3P6. Y bajamos. 4S2. Estamos aquí. Y vamos a la siguiente y vemos que pone 3D10. Pero no vamos a poner en el D, que tiene capacidad máxima para 10. No lo vamos a completar. Vamos a sumar los electrones que llevamos porque justamente en la parte final es donde hay que hacer el reajuste y no se pone la capacidad máxima, sino el total hasta los 27. Luego llevamos 2 y 2, 4 y 6, 10 y 2, 12 y 6, 18 y 2, 20. Como son 27, pues en el D tenemos que poner D7. No tenemos que poner el 10. Bueno, teniendo la configuración electrónica de un elemento ya podemos saber unos datos. Vamos a poder saber el periodo en el que está el elemento. Es decir, su máximo nivel de energía. Vamos a mirar los números que aparecen delante, estos coeficientes y el más alto de todos nos indica el periodo. Luego el más alto de todos es este 4. Luego vamos a saber que este elemento está en el periodo 4 porque tiene 4 niveles de energía. Veis que aquí los he representado yo en el átomo. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Estos niveles también se representan con estas letras empezando desde la K. En nivel 1 se puede llamar nivel K, en nivel 2 L, en nivel 3 M y así sucesivamente hasta el total de niveles que haya en ese átomo. También vamos a poder saber el número de grupo. Nos vamos a fijar que termina en D7. Pues nos vamos a colocar en la tabla periódica. Hemos visto periodo 4. Luego los periodos son las filas horizontales. Vamos a saber que está en este periodo 4. Y su grupo, si nos colocamos en esta zona central que como veis os he marcado yo en la zona D y toda esta zona es zona D, contando 7 posiciones, sabemos su grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que va a ser el grupo 8B según la antigua nomenclatura. Pero en la actualidad podéis contar luego desde el principio, si contáis los electrones desde este máximo nivel de energía hasta el final, que son 2 y 7, 9, contando desde el principio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, llegamos a la misma posición, pero ya vamos a saber que es el grupo 8B también llamado grupo 9 según la actualización del año. Para tenerlo muy en cuenta porque hay que contar los grupos de esta zona, estas tres columnas todas pertenecen al grupo 8B. Estos niveles de energía podemos saber también los electrones que hay en cada nivel. En el nivel 1, aquí los electrones, los podéis colocar para que luego ya lo sepáis, para cualquier otra cosa que os pregunten. En el nivel 2 los contamos que son 8, 8 electrones. En el nivel 3, que son 2 y 6, 8, 8 y 7, son 15 electrones. Y en el nivel 4, que es este último, tiene 2, 2 electrones. Estos precisamente son los que se llaman electrones de valencia, que a veces me preguntáis, ¿cómo se hacen los electrones de valencia? Pues se escribiría cobalto y se hacen los puntitos de esta última capa para hacer las estructuras de Lewis. Entonces, las estructuras de Lewis del cobalto son, es así, y los electrones de valencia en este caso son 2. Bueno, ya ha pasado esta explicación, ahora vamos a hacer ya el diagrama de orbitales, que es otra forma de escribir la configuración electrónica y es la que nos va a permitir precisamente hablar sobre los números cuánticos. Este diagrama de orbitales se representan los orbitales con líneas horizontales o cajitas. De manera que siempre vamos a hacer la mitad de orbitales que capacidad de electrones tiene el subnivel. Por ejemplo, aquí hemos dicho que tenemos capacidad para 2 electrones en los que son del tipo S. Luego vamos a hacer un solo orbital, uno. Aquí tenemos otro S, pues un orbital. Aquí tenemos otro S, un orbital. Aquí otro S, un orbital. Cuando llegamos a los P, hemos dicho que los P tienen capacidad para 6. Como un orbital está lleno con 2 electrones, pues vamos a... Y los electrones se van colocando, digamos, de 2 en 2 en los orbitales. En los P tendremos que hacer 6 entre 3, entre 2, son 3 orbitales. Luego 1, 2 y 3. Aquí tenemos otro P, pues 3. 1, 2 y 3. Y en los D, que tienen capacidad, hemos dicho, para 10, pues tenemos que hacer la mitad de orbitales, es decir, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora es muy importante ver cómo se llenan. El primer electrón que entraría en la configuración sería este, con flechita hacia arriba, segundo electrón con flechita hacia abajo. Vamos a este otro nivel, 2, flechita arriba y flechita abajo. Ahora, tenemos aquí uno del tipo P. Tenemos que fijarnos que los electrones se colocan de manera que un electrón en cada uno de los orbitales con flechita hacia arriba. según el principio de exclusión de Pauly. Ahora, los tres siguientes como hasta 6, ya comienzan a entrar desde el principio ya con flechita hacia abajo. Este es el orden que se debe seguir siempre, hasta que todos los orbitales no tienen un electrón, es decir, están semillenos, no comienzan a entrar los siguientes con las flechitas abajo, porque los espines paralelos es la posición, digamos, como más estable, pero el orden debe ser ese. Ahora, llegamos aquí a otro del tipo S, pues el primer electrón y el segundo. Ahora, llegamos aquí a uno del tipo P, pues lo llenamos igual que antes. Y aquí, otro del tipo S, pues una flechita para arriba y una flechita para abajo. Justamente ahora ya nos vamos al último orbital que hay que llenar que es este 3D7. Hay que poner en total 7 electrones. Pues lo vamos a llenar, ojo aquí, porque si no tenéis esto en cuenta, la configuración, luego lo haréis mal, el diagrama de orbitales mal, los números cuánticos mal. Comenzarían a entrar un electrón con flechita hacia arriba en cada uno de los orbitales. 2, 3, 4, y 5. Ahora ya se dicen, como hemos dicho antes, que están semillenos, es decir, cada uno de los orbitales tiene un electrón. Comenzarían a entrar los siguientes desde el principio, en total son 7, aquí llevamos 5, aquí 6, y el último que lo voy a marcar yo en otro color, que es este. Este precisamente que he marcado en rojo es el que se llama electrón diferencial o diferenciador, porque precisamente es el que diferencia a este elemento de otro. Bueno, pues justamente de este electrón es del que hay que hacer los números cuánticos si nos piden los números cuánticos del cobalto. O sea, es muy importante seguir el orden establecido en el diagrama de Mohler en el orden de llenado, porque si no, no vais a elegir el electrón correcto para hacer los números cuánticos, porque cada uno de los electrones dentro de un átomo tiene números cuánticos diferentes, es decir, no va a haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales dentro del mismo átomo. ¿Qué ocurre? Pues que si yo no hago bien esta última parte o coloco por niveles, como a veces me preguntáis, se colocan primero todos los que tienen el tres, luego el cuatro, pues entonces ya no sé cuál es el último electrón que entró en la configuración y justamente es del último del que hay que hacer los números cuánticos que en este caso es ese electrón. Los números cuánticos, como hemos dicho antes, expresan la situación energética de un electrón dentro de un átomo y nos permitían conocer los lugares de máxima probabilidad de encontrar el electrón. Esto lo vamos a ver ahora plasmado en estos cuatro números cuánticos. El número cuántico principal que se representa con la letra N, secundario con la L, magnético con la M y el spin con la S. A la vez de la explicación vamos a ir completando este cuadro que luego te va a ayudar a trabajar los números cuánticos de cualquiera de los electrones o los números cuánticos de cualquier elemento. Entonces, nos vamos con el número cuántico principal que nos indica el nivel o periodo. Según yo os puse ahí, puede tomar valores del 1 al 7. El número cuántico principal basta con mirar el nivel en el que está el electrón. Vemos que aquí este electrón en esta última parte está en el nivel 3. Pues vamos a decir que la N vale 3. Ya sabemos el número cuántico principal. Ahora, el número cuántico secundario que es este que también se llama cimutal se refiere al subnivel o a la forma del orbital. Hemos hablado antes al principio del vídeo que había cuatro tipos de subniveles S, P, D y F. Cuando sean subniveles del tipo S su forma va a ser esférica. Cuando sean del tipo P va a ser de forma bilobular con dos lóbulos. Cuando sean del tipo D será tetralobular con cuatro lóbulos. Y cuando sean del tipo F va a ser multilobular. De todas formas te dejo un vídeo dentro de esta lista de reproducción con la explicación completa de los orbitales. Pero lo que nosotros necesitamos saber ahora es cuánto va a valer la L dependiendo de cómo valga sea el subnivel. Bueno, pues vamos a ver. Cuando sea del tipo S la L va a valer cero. Nosotros nos fijamos aquí que estamos en uno del tipo D. Luego no es ese caso. Si es del tipo P la L va a valer uno. Tampoco. Si es del tipo D la L va a valer dos. Luego justamente vemos que nuestro electrón está en uno del tipo D. Luego la L va a valer dos. L igual a dos. Ahora, el siguiente número cuánto y co es el número cuántico magnético que nos habla de la orientación del electrón en el espacio. Y va a depender de los valores que tome el número cuántico secundario. Es decir, va a depender de la L. Aquí también debéis saber que si fuese del tipo F la L valería tres. El magnético por ejemplo cuando la L vale cero pues la M también vale cero. Pero en nuestro caso la L valía dos. Pues vamos a ver ahora cuál sería el valor. Vamos a hacer ahora habéis visto antes que hemos hecho el diagrama de orbitales y hemos ido dibujando los orbitales. Cuando había del tipo S hemos hecho un orbital que yo lo hice ahí. Cuando eran del tipo P habéis visto que hemos hecho tres orbitales pues vamos a hacer aquí tres. Uno, dos y tres. Cuando eran del tipo D hemos hecho cinco pues vamos a hacer cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y cuando sean del tipo F hay que hacer siete. Los valores van a depender de la posición que ocupe el electrón. Va a valer desde menos L hasta más L es decir en este caso si la L vale uno pues va a valer desde menos uno cero o más uno. No es nuestro caso. Vamos a ver nuestro caso. Valdría la L vale dos luego la M va a valer desde menos dos hasta más dos es decir menos dos menos uno cero más uno y más dos. Si justamente estos números los trasladamos aquí en la primera posición está en menos dos en la siguiente posición el menos uno en la siguiente el cero ¿lo veis? Vale, pues nuestro electrón ¿en cuál está? Está en la segunda posición es decir ocupa esta posición que corresponde con esta. Luego eso nos va a indicar ya que la M en este caso va a valer menos uno. Hay que fijaros hay que fijarse por eso hacer los cinco orbitales y donde está el electrón ese es el valor de la letra M cuando tengamos del tipo F pues va a valer desde menos tres hasta más tres es decir va a ser menos tres menos dos menos uno cero más uno más dos más tres con este caso veremos ejemplos ya en vídeos posteriores porque vamos a hacer los números cuánticos de bastantes elementos dentro de esta serie de reproducción dentro de este tema. Último número cuántico que nos queda pues ya es el número cuántico de spin que se representa con la letra S su valor va a depender del sentido que tenga la flecha si la flechita está hacia arriba el spin va a valer más un medio y el electrón va a girar en sentido horario es decir en sentido de las agujas del reloj pero nuestro electrón está con la flecha abajo este rojo luego la S va a valer menos un medio es decir va a girar en sentido contrario a las agujas del reloj en sentido antihorario entonces la S ya sabemos en nuestro cuadro que va a valer siempre un medio ahora hay que ver si vale más un medio o menos un medio y ya habéis visto que estos serían los cuatro números cuánticos del último electrón del cobalto que a veces os los vais a encontrar entre paréntesis así cobalto y los vais a ver así tres dos menos uno menos un medio también si lo veis así pues también se refiere a los cuatro números cuánticos bueno ahora como tarea vamos a trabajar los números cuánticos del primer electrón podéis pausar un momentito el vídeo para ver si entendiste la explicación y con la ayuda del cuadro pues vamos a hacer los cuatro números cuánticos del primer electrón nos fijamos en el número cuántico principal que hemos dicho que hace referencia al nivel nivel en el uno número que aparece delante se nos indica el nivel luego el nivel uno n igual a uno número cuántico principal uno ahora el número cuántico secundario que se representa con la letra L si es del tipo S la L vale cero nuestro orbital es del tipo S está en un subnivel del tipo S luego la L va a valer cero ahora la M hemos dicho que si la L vale cero la M también valía cero lo va a valer cero y el número cuántico de spin que es el último depende del sentido de la flechita la flechita va hacia arriba luego en este caso va a valer más un medio vemos que hemos hecho los números cuánticos y como os he dicho antes son diferentes siempre que hagáis los números cuánticos de cualquiera de los electrones dentro de este átomo de cobalto os van a salir números diferentes números cuánticos diferentes bueno pues ahora te dejo con un breve resumen sobre esta explicación y los números cuánticos del cobalto números cuánticos del cobalto los números cuánticos expresan la situación energética de cada electrón dentro de un átomo y permiten conocer las zonas de máxima probabilidad de encontrar al electrón hay cuatro números cuánticos N el número cuántico principal L el secundario M el número cuántico magnético y es el número cuántico de spin trabajamos primero la configuración electrónica que es la representación gráfica de la distribución de los electrones en un átomo en los distintos niveles y subniveles de energía con la ayuda del diagrama de Möller desde la tabla periódica tomamos nota de los datos del elemento en este caso el cobalto que tiene de número atómico 27 eso nos indica que tiene 27 protones y 27 electrones con él haremos la configuración electrónica del cobalto que es 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 3D7 y así sería el dibujo del átomo de cobalto a continuación hacemos el diagrama de orbitales que es otra manera de expresar la configuración electrónica en él haremos los orbitales con líneas o celdas y los electrones se representan con flechas arriba y abajo basado en tres principios el principio de exclusión de Pauli en cada orbital caben dos electrones uno hacia arriba y otro hacia abajo y no puede haber en un átomo dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales segundo el principio de mínima energía los electrones se colocan en el orbital de menor energía disponible y tercero el principio de máxima multiplicidad de junt los electrones en un subnivel se colocan uno a uno en los orbitales con flecha hacia arriba y cuando todos los orbitales tienen un electrón empiezan a entrar los siguientes con flecha hacia abajo de esta forma desde la configuración electrónica del cobalto haremos el diagrama de orbitales teniendo en cuenta el orden de llenado con electrones y localizaremos el último electrón que entra en la configuración electrónica que es el llamado electrón diferencial desde él haremos los números cuánticos el número cuántico principal n indica el nivel en el que está ese electrón y puede variar del 1 hasta el 7 el número cuántico secundario L indica el subnivel o la forma del orbital y hay cuatro tipos S, P, D y F y su valor puede valer desde 0, 1, 2 o 3 el número cuántico magnético hace referencia a la orientación del orbital y por tanto del electrón en el espacio y vale desde menos L 0 o más L y el número cuántico de spin tiene valores de más 1 medio menos 1 medio e indica el sentido de giro del electrón de esta forma los números cuánticos del cobalto serían n igual a 3 L igual a 2 m igual a menos 1 y S igual a menos 1 medio en 1926 Schrodinger postuló la ecuación de onda que le permitió calcular los niveles de energía en el átomo fundando así la mecánica cuántica basada en las partículas subatómicas las soluciones de esa ecuación de onda permitieron conocer los distintos estados de un electrón dentro de un átomo que quedarían plasmados en los tres primeros números cuánticos N, L y M Dirac teniendo en cuenta los efectos de la relatividad plantearía un par de años más tarde el cuarto número cuántico el número cuántico de spin en esta serie de vídeos explicamos los números cuánticos del último electrón de átomos de diferentes elementos hasta aquí llegó este vídeo que hemos dedicado a los números cuánticos del cobalto si te gustó pues me puedes dejar un like un comentario y lo puedes compartir en las redes y también suscribirte al canal que crece día a día con vuestro apoyo mil gracias por ver este vídeo nos vemos en el próximo chao visita la web profearancha.es déjame un like si el vídeo te ha servido te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos juntos seguiremos creciendo sígueme en youtube facebook twitter e instagram en el canal de educación profearancha puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas retos básicos matemáticas los lunes matemáticas los miércoles física y química los domingos y test y quiz una vez al mes aprende estudia practica y aprueba con trabajo y constancia todo es posible nos vemos en el próximo vídeo o o o o Gracias por ver el video.